Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Una joven de 25 años permanece recluida en una clínica de Tuluá luego de haber sido arrollada por el conductor de un vehículo quien omitió la señal del pare. El accidente que se registró sobre la carrera 26 con calle 22 del barrio Tomás Uribe de Tuluá en la noche de este miércoles fue causado por la imprudencia del conductor de un vehículo quien omitió la señalización. De un vehículo hace caso omiso a la señal de pare en la carrera 26 con calle 22 colisionando contra una motocicleta causando heridas graves, trauma de canalecefálico a una joven de 25 años. Al conductor se le realiza la prueba de embriaguez dando como resultado negativo el vehículo se abalanza hacia otra motocicleta provocando el volcamiento. Un accidente grave esperamos el pronóstico de la joven es reservado, es delicado, esperemos que se mejore. El coordinador y agentes de tránsito de la ciudad pide a los conductores ser prudentes al conducir. Recomendé que siempre hacemos los conductores hacer los pares, respetar los semáforos, vemos que hay mucha gente que está todavía respetando los semáforos, entonces tengan en cuenta que es una motocicleta dará lugar a la emisión del vehículo, entonces por favor hay que tener cultura ciudadana. Además de las pérdidas materiales por las cuales deberá responder el conductor de este vehículo, también deberá cancelar el valor de 30 salarios mínimos legales vigentes por el comparendo que le fue impuesto debido a la omisión de pare. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.